Nair, buen día. ¿Algo para decir? ¿Por qué venís al hospital? ¿Pasó algo? ¿Cómo estás en la unidad? No, no, no. Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Puedes estar en contacto con tu familia? Sí. ¿Cómo te llevas con las internas? Bien. ¿Te pasó algo? ¿Que venís con control? No, no estoy bien. ¿Algo en el penal? ¿Alguna interna? ¿Algún problema? No, no, no. ¿Algo para decir con respecto a tu estadía? ¿Cómo es? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿En cuanto a tu estadía, ya definiste cómo seguís estudiando? No, todavía no. ¿Cuándo comenzarías? El año que viene. ¿Y en cuanto a algún taller, algo, ya empezaste? Nair, bueno, ¿fuiste atendida? ¿Qué te dijeron? ¿Todo bien? Tengo un control nada más. ¿Por alguna reacción en la piel, algo? No. ¿Hay algo que quieras aclarar? ¿Algo que te molesta de lo que se ha dicho en el último tiempo? Todo me molesta. ¿Por qué, por ejemplo? Porque es todo mentira. ¿Qué cosa? ¿Qué es mentira? ¿Qué particularmente es mentira, Nay? ¿A qué te referís cuando decís que es mentira? Bueno. Lo que se dice en cuanto a vos, en cuanto a la causa, en cuanto a lo que pasó. Por ejemplo, ¿qué te gustaría aclarar? Ya aclaré todo. ¿Y ahora cómo estás? Bien. ¿Tu relación ahí en el penal, en cuanto a las internas, al servicio penitenciario, a la dirección? ¿Cómo te tratan? ¿Algo que aclarar en cuanto a la familia de Fernando Pastorizo? No, no los conozco. No, no quiero hablar, por favor. ¿Pero estás bien? Sí. ¿O en control nada más? Ajá. ¿Alguna reacción que tenías antes de llegar al penal? ¿Algo en particular? ¿Algo en particular? ¿Y en cuanto a talleres, algo empezaste o también el año que viene? No, no quiero hablar. ¿Pero estás bien? ¿En cuanto a las internas que comparten con vos, en el lugar en donde estás, te llevas bien con ellas? ¿Es buena la relación? ¿Y los padres te ven seguido? ¿Familia? Bien, así entonces trasladan a Nair Galarza en el hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Tenía un control en el área de dermatología de este nosocomio público. Llegó acompañada por dos efectivas policiales en una unidad de traslado de la unidad de mujeres, la unidad número 6, que se encuentra en la capital provincial. A partir de la atención que recibió, entonces ahora nuevamente vuelve a la cárcel. Pudimos escuchar que nos mencionaba que se encuentra bien, también que es buena la relación con las internas, con las cuales comparte el lugar en donde está alojada. También nos mencionó que el año próximo ya va a retomar sus estudios, algo que también le interesaba poder hacerlo. Nos dijo que había algunas cosas que le molestaban, no quiso aclarar demasiado. De todos modos ahora se está esperando que la unidad de traslado se haga presente en el hospital para entonces nuevamente poder regresar al penal. Gracias. 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 Gracias.